ok chicas y chicos aquí ya tengo medio olla de agua hirviendo voy a hacer el wash mole y esto es 2 kilos 2 libras de huesito de res vamos a ponérselo ahí ya lavadas con cuidado porque está muy caliente el agua ok bien estoy aquí ahora si no conocen esto esto es el guaje verde pueden hacerlo de guaje rojo a mí me gusta más el guaje rojo porque se hace y sabe más delicioso pero vamos a hacerlo de guaje verde no había del otro ok vamos a ponerle su cebollita vamos a ponerle también sus dos ajitos sus dientes dientitos de ajo vamos a ponerle de aroma o de olor un poquito de hoja santa esto es como como está ya seca ya le pongo un montón pero si ustedes tienen fresca pongan solamente una hoja ok entonces ya que también tengo hierbabuena seca lo ponemos entonces vamos a dejar lo que hierva por una hora y ya hacemos esto va a llevar chile guajillo y chile camberay y un jitomate pero eso regresamos y lo hacemos chicas y chico ahorita le voy a poner su sal a mi esta sal voy a usar si enfoca bien la cámara si enfoca bien la cámara si ok vamos a ponerle así nada más al tanteo será como unas dos cucharitas y lo tenemos que hacer y lo tenemos porque estoy hasta oliendo del y la hierbabuena y la hoja santa le da un sabor delicioso también le pueden poner cilantro ahí se depende del gusto seguimos vamos a seguir con la color del guaje y el chile el chile lo vamos a lo vamos a partir a ver espérame un momento chicas y chicos entonces ahora vamos a poner esto solamente vamos a usar las semillitas de guaje y los vamos a usar pero vamos a usar todos los que estén gruesos de que estén gruesos no los estos ok entonces a todos les quitamos la semillita y los vamos a asar ok seguimos chicas aquí ya tengo mis 10 guajes desgranados ahora vamos a poner este chiles guajillos y chiles cambray salen a ver los vamos a poner a hervir solamente le quitamos la colita de esta y regresamos ok chicas y chicos de aquí ya está mi agua caliente ahora vamos a poner a hervir los 5 chiles guajillo y 5 chiles cambray con el jitomate y los vamos a dejar que hiervan un poquito mientras mientras la mientras la olla está hierve y hierve vamos a buscar unas hojas de aguacate para ponerle porque eso es lo que les da también el sabor seguimos entonces chicas y chicos aquí tengo mis hojas de mi arbolito de aguacate vamos a cortarle cortarle unas I'm sorry porque lo siento que se que le corte yo sus hojitas pero ni modo son tres hojas de aguacate entonces seguimos ahora vamos a lavarlas vamos a lavarlas vamos a lavarlas y vamos a ponérselas ahorita que está hirviendo el el caldito para que cuando ya esté el molido el chile y todo eso que tenga un sabor delicioso va a saber bien rico porque hay perdón se empañó ok seguimos no temas que pasó que se ok chicas y chicos vamos a asar los guajes no sé si no se ve bien vamos a poner el ah ya ya que bueno que ya sale ok aquí están los guajes vamos a ponerlos asar aquí en el comal se supone que estos estos guajes perdón no se asan pero pero a mi me gusta este me gusta asado vamos a ver que tal pago vamos a asarlos y después ya este voy a ponerlo vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a ponerlo lo vamos a ponerlo ya que vamos a ponerlo ah ya que este bien tostadito el guaje usé como 11 guajes, no usé muchos mientras aquí mis chiles se van a hervir entonces vamos regresamos ok chicas y chicos ya estuvo el guaje aquí ya le puse a mi licuadora un pedazo de suboya y un diente de ajo vamos a ponerle el chile vamos a ponerle el chile y el jitomate ya huele lo que huele aquí es mucho el guaje yo estaba acostumbrada a hacerlo el regular caldo de red lo hago con chile crudo pero esto es diferente esto va a ser algo nuevo que hago vamos a ponerle un poquito de caldito aquí pero vamos a ponerle mejor agua un poquito agua y vamos a ver donde pongo esto aquí ya tengo mi licuadora ahora vamos a ponerle el guaje tostadito saben que chicas y chicos el guaje rojo es el que yo he probado con el guaje mole y sabe delicioso es la primera vez que lo hago con guaje verde esta es la receta de mi mamá ella no asa el guaje ok entonces ya que esta asi vamos a ponerle el guaje rojo vamos a ver chicas y chicos a ver que tal como nos va con estos vamos a ponerle el guaje rojo tapamos esto ok chicas y chicos regresamos ok chicas y chicos aquí dejé mi este mi este para que para que le ponga como se llama el colador vean vamos a dejar que se baje se baje solito no me gusta porque la cámara siempre se seguimos chicas y chicos aquí ya voy a hacer unas tortillas de para acompañar al caldo al guasmole ya tengo mi comal y aquí tengo mis mis plásticos esto es lo que voy a usar ahora vamos a hacer las tortillas esto fue como dos tazas de maseca ya están ya está bien lista para para hacer las tortillas seguimos que vamos a ver como la volteo ok nada mas vamos a necesitar esto miren lo unico que vas a hacer es como yo lave los plásticos se sienten todavia muy muy mojados pero por eso no dan vuelta pero ya ahorita se sienten todavia muy mojados lo unico que van a pasar un poquito de masa esto es lo que va a hacer es que se sequen lo unico que vas a hacer es tratar de hacer la tortillas así agarras tu bolita y si al caso todavía esta muy mojado pasas un trapo seco para que corra porque este ya corre mas y trate de hacer la tortilla redonda lo mas que se pueda y si no la vas acomodando con esto y asi esta muy mojado y asi esta mi tortilla ok ya lo unico que vas a hacer es como ya esta caliente el comas ya nada mas lo pones asi seguimos seguimos con la proxima porque un salto sin tortilla recien echa nos sale caliente y seguimos y vean asi ya estan vean asi esta la tortilla y lo unico que vas a hacer es darle la vuelta ok seguimos con las demas vean vean que belleza de tortilla cuando se esponja asi y luego en esta servilleta tan bonita de mi mamá ok ahora volteamos y la ponemos asi asi se hacen las tortillas y aqui ya tengo empezando una va a estar bien rico todo seguimos despues de dos horas que estuvo el caldo digo que le puse el caldo ya estuvieron mis mis tortillas tambien vean y entonces ahora ya nada mas le vamos a apagar aqui y lo volteamos porque siento que como que aqui en este medio esta tortilla no se que paso pero no se ve cocida ok entonces vamos a quitarle esa y ya esta el caldo ya esta la carne perdon ahora vean el aguacate y el ese ya esta bien rico el guaje huele a guaje huele a aguacate huele a todo bien delicioso que esta esto ok entonces vamos a servirnos la carne que deja que se agarre el se vamos a ponerle una hoja de aguacate aqui para que esta vez siga el olor bien 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 A mi me gusta el huesito Así que agarre con huesito Creo que esta es la La cadera del buey Del buey o bueyo Ok entonces así le servimos Este va a ser para mi marido Y este voy a servirme yo Seguimos Chicas y chicos Ahora ya voy a comer el caldito El guasmole Ahora le voy a poner su Su caldillo Digo su caldillo ahora yo Su limoncito Bien delicioso Bien nutritivo Que va a estar esto El olor del Y vean Una tortilla Recién hecha No sabe igual que el Ni está mal Pero está más o menos Vamos a probarla Si se verá Nada más soplene Porque está súper caliente Oh está delicioso Delicioso Riquísimo Esto cae Delicioso ahorita Por acá Por esta zona Donde estoy Hace mucho frío Entonces La hoja de aguacate La hoja de hoja Santa Y la hierbabuena Le dio un delicioso sabor Y luego con Con esta carne Tan rica Que es de huesito No Está de maravilla Este caldito No tiene No tiene verdura Pero el guaje Así como lo toste Está delicioso Ok chicas y chicos Espero les gusten Mis videos Espero les den A like O se suscriban A mi canal Soy Griselda Damián Y que Dios Me los bendiga A ver si Si se ve bien Eso aquí Que Dios Me los bendiga Ok Adiós Bye